Saludamos a Monserrat Nebreira, es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, licenciada en Filosofía y en Filología Clásica, también por la Universidad de Barcelona y docente de la Universidad Internacional de Cataluña. Monserrat es conferenciante en ORP Conference 2020 con la conferencia Paradojas del Compliance en las empresas. También ha sido tradicionalmente conferenciante en temas de transparencia y liderazgo. En menos de un minuto, ¿sólo los líderes tienen que ser transparentes? ¿No pueden serlo también los trabajadores? ¿Y hasta qué punto pueden ser de transparentes y de francos en las organizaciones? Bueno, partamos de la base de quién es líder. Es verdad que normalmente atribuimos el liderazgo a la persona que está al frente de una organización, pero si el líder es efectivamente eso, un líder, cada una de las personas que forman parte también lo serán. Y por tanto, podemos decir que cada uno de los trabajadores es líder de alguna manera respecto del resto. Desde ese punto de vista, si se pide del líder que sea transparente, cada uno de ellos debe serlo. Aunque tenemos que matizar qué significa la transparencia, porque no siempre significa decirlo todo. Perfecto. Pues Montserrat de Ibrera, nos vemos en Cartagena de Indias, Colombia, en ORP Conference 2020. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.